Es un pájaro, es un avión, no, es Michael B. Jordan. Hayamos tenido el rumor hace meses atrás de que Michael B. Jordan podría estar cerca o haya sido tenido en cuenta o lo que sea para interpretar a Superman. Y el rumor también de que J.J. Abrams, con su llegada a Warner Brothers, podía estar tomando control del mundo DC y potencialmente su interés en hacer algo con este personaje. Muy interesante todo esto. ¿Qué es lo que se dice en este artículo? Que intentando modernizar, renovar el interés en este personaje, el estudio ha tenido contactos con una cantidad importante de grandes talentos. Entre ese grupo se encuentra el señor J.J. Abrams, con su compañía Bad Robot, que hizo un acuerdo hace poco. Y también Michael B. Jordan, con quien a comienzos de este año tuvieron unas reuniones porque Michael B. Jordan les hizo un pitch. O sea, fue él a presentar una idea para contar una historia de Superman. Tenemos que asumir que él interpretando a Superman. Pero, Michael B. Jordan, aparentemente, no está dispuesto a esperar todos los años que aparentemente, al día de hoy, estarían separándonos de la próxima película de El Hombre de Acero porque dicen que es muy poco probable que eso suceda antes del año 2023, que comience a filmarse algo porque a estas alturas no hay ningún libreto, no hay ningún director. Y si vamos a tomar como referencia a The Batman de Matt Reeves, 2023, hasta me parece que es demasiado optimista. Porque lo de Matt Reeves hace cuantos años que está preparándose y todavía no se ha materializado nada por ese lado. Hablemos primero de lo que tiene que ver con Michael B. Jordan. Y es interesante porque recientemente habíamos tenido estos reportes que podrían abrir una pequeña luz entre abrir esa puerta cerrada con el regreso potencial de Henry Cavill. ¿Verdad? Henry Cavill en una entrevista dice yo todavía tengo la capa en el closet, yo todavía soy Superman. Ahora hace unas horas nada más trascendió que uno de los productores de Black Adam dijo que le parecería genial, le parecería muy cool que apareciera Superman en esta próxima película de Black Adam. No deposito absolutamente nada en eso. Es la típica pregunta que un periodista como yo le dice ¿Te gustaría ver a X en H? ¿Sí? Bueno, estaría bien. Título, fulano dice que va a pasar tal cosa. No hay que depositar ningún tipo de expectativa por ese lado. Pero fue algo que yo especulaba con esta noticia que les contaba de Black Adam. Con la relación que tiene The Rock con Henry Cavill. ¿Cómo él va a intentar tal vez traer de regreso a Henry Cavill? Todo eso signo de interrogación. Esto que sale en Variety confirma lo que ya estábamos asumiendo. Warner Brothers sigue sin tener el interés que Henry Cavill, o por lo menos no ve necesario el regreso de Cavill para seguir adelante con este personaje y aquella separación que reportó Hollywood Reporter en su momento, va a ganar redundancia, no ha cambiado al día de hoy. Siempre puede cambiar, pero todavía no ha cambiado. Me parece una gran opción Michael B. Jordan. Yo cuando estaba viendo la película Just Mercy, que dicho sea de paso, es una de las películas que me mandaron. ¿Dónde la tengo? ¿La tenía por acá? Acá. Hablando de esto de los screeners que les estaba contando antes, me mandaron esta película de Just Mercy, que me parece una buena película. Tal vez, precisamente Michael B. Jordan es el eslabón más débil en la parte tal vez un poco actual. Hace un trabajo correcto, pero no mucho más que eso. Y cuando estaba viendo esa película, me puse a pensar, ¿sería un buen super o Michael B. Jordan? Y si estamos hablando de la versión clásica, Clark Kent, Kal-El, 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 ¿Loreo? Kal-El, Kal-El. Estoy un poco cansado. La versión clásica de Superman, si tuviera que decir sí o no, al día de hoy yo diría no. Me parece un gran talento. Lo que hizo el mundo del cómic, dentro de lo posible, lo que hizo con el hombre al torcha, no fue culpa suya. Evidentemente, esa película contra Fantástico tiene un montón de problemas. No los actores, no el casting. El casting me parecía muy prometedor, con mucho talento. Y después, en Black Panther, me parece que hizo un trabajo notable, como Killmonger. El tipo es talentoso, el tipo, digo, es joven, tiene buen porte y todo eso. Simplemente un paréntesis. Me comentó un pajarito que es un pesado para trabajar con él. Yo lo entrevisté una vez, muy profesional, muy cortés. me contó un pajarito que es un plomazo para trabajar con él. Pero bueno, hay grandes talentos que son bastante complicados y bastante difíciles también. mi postura general con esto de la raza de los personajes, ustedes ya la conocen. Yo no pierdo el sueño porque yo evalúo todo el contexto alrededor. Ok, ok. ¿Cuál es la versión del personaje que quieren hacer? ¿Cuál es el director? ¿Cuál es qué tipo de historias quiere contar? Un montón de cosas para evaluar y después uno puede decir a priori me parece bien, me parece mal, pero hasta que no sale la película uno tiene que reservarse el juicio porque si no estás haciendo un prejuicio. Yo soy muy flexible con todo eso. En el caso de Superman es el personaje que más me cuesta ser flexible con todo eso. Y yo recuerdo cuando era niño, cuando salió Dean Cain con su versión de Superman en Superman & Lois yo dije este no es mi Superman. ¿Qué pasó? Yo me crié con Christopher Reeve. Digo, al margen de las limitaciones de presupuesto con la serie, ¿no? Digo, pero para mí Christopher... No, a priori, ¿no? Uno dice, no, Superman tiene que ser bastante caucásico y de ojos claros. ¿No? A priori, que es el lado un poco nerd, un poco inmaduro que uno tiene. Pero en el mundo del cómic hay un montón de versiones, hay otra versión que es de raza negra, de otra tierra, etcétera, 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 y siempre que hay talento, siempre que hay una buena historia, se puede hacer la mejor película de todos los tiempos. Igualmente, yo siento que todavía no hemos llegado a ese punto de saturación que demanda ser un cambio bastante importante con la mitología de este personaje. Yo creo que en los próximos años esa posibilidad va a estar un poco más latente, pero Spider-Man. Tuvimos tres versiones de Spider-Man en nueve años y los tres eran caucásicos y no cambiaron demasiado y algunos han funcionado más u otros menos. Y también hay que recordar que más allá de que cada actor quiera evidentemente hacer lo suyo, proponer sus ideas, a veces es bueno que una compañía tenga la visión a largo plazo y decir vamos a mantener cierta columna vertebral. Aunque se puede cambiar el día de mañana, pero por ejemplo con el hack a Sony que se salió hace unos años atrás se descubrió un poco que para Spider-Man hay como ciertos parámetros establecidos que dicen tiene que ser caucásico, tiene que ser esto, tiene que ser lo otro, tiene que ser heterosexual. Hay como algo establecido alrededor de un personaje. No me parece la raza esencial para ser Superman, pero de nuevo creo que no estamos en ese lugar de decir he visto tantas versiones de Superman que necesitamos un Superman asiático, un Superman latino, un Superman... Creo que no estamos en ese lugar todavía. Si pasa y si es Michael B. Jordan le voy a dar vamos a decir toda la la fe y la confianza al mundo y que sea la mejor película de Superman en todos los tiempos ¿por qué no? A priori me parece que todavía no estamos en ese lugar. En lo que tiene que ver con JJ Abrams recordarles que JJ estuvo muy cerca de Superman hace unos años atrás con un libreto que había hecho de Superman Fly By que aparentemente era bastante extraño una película que estuvo a punto de dirigir Mac G un director realmente de terror que hizo Terminator Salvation las dos películas de Los Ángeles de Charlie las originales que ahora aparentemente son un clásico del cine según la gente que odia la nueva versión y simplemente para contarles un poco de ese libreto por si no sabían más o menos dice Superman Fly By fue una historia de origen que incluyó a Krypton asediado por una guerra civil entre Jor-El y su hermano corrupto Katasor antes de que Katasor sentenciara a Jor-El en prisión él es lanzado a la tierra para cumplir una profecía adoptado por Jonathan y Martha Ken forma un romance con Lois Lane en el Daily Planet sin embargo a Lois le preocupa más exponer a Lex Luthor escrito como un agente del gobierno obsesionado con los fenómenos ovni Clark se revela al mundo como Superman trayendo al hijo de Katasor y Taisor y otros tres kriptonianos a la tierra Superman es derrotado y asesinado y visita a Jor-El que se suicidó en Krypton mientras estaba en prisión en el cielo de Krypton resucitado regresa a la tierra y derrota a los cuatro kriptonianos mientras que el guión termina con Superman fuera de Krypton dejando un suspenso para una secuela ¿qué me estás haciendo acordar de esta película? tanto Brandon Routh como el propio Henry Cavill habían testeado para evidentemente protagonizar ese rol Brendan Fraser también Brendan Fraser parece que Robert Downey Jr estuvo muy cerca de ser Lex Luthor Shia LaBeouf Jimmy Olsen Scarlett Johansson y Selma Blair estuvieron Selma Blair estuvieron en conversaciones para hacer de Lois Christopher Walken estaban en conversaciones para interpretar a Perry White y Joe Edgerton audicionó para Taisor interesante peculiar todo esto y esa era un poco la idea que tenía JJ que propuso JJ hace unas décadas atrás evidentemente mucho ha cambiado no siento que JJ quiera hacer su libreto si el día de mañana él queda encargado de hacer este personaje recordemos esto de JJ y esto de Michael B. Jordan no son dos cosas que se estarían dando al conjunto al mismo tiempo y en lo que tiene que ver con Michael B. Jordan por lo menos hay que asumir que más allá de que Warner Bros. estaba abierto a la posibilidad de hacer algo diferente hoy por hoy está muy frío yo siento que la posibilidad de que JJ agarre está más cerca que la posibilidad de que Michael B. Jordan interprete a este personaje si el día de mañana anuncian que JJ Abrams va a dirigir una película de Superman yo soy el primero que salgo por ahí a hacer el bailecito la danza a brindar con champaña realmente me parece que es uno de los candidatos ideales lo he dicho anteriormente para mí estás hablando de una Patty Jenkins estás hablando de un John Favre directores que tienen lo que tiene que ver con la acción lo tienen bien ajustado lo que tiene que ver con con el corazón de una historia que tiene alguna conexión con el mundo geek interesante para mí están por delante que de un Christopher McQuarrie por ejemplo y yo realmente estaría chocho de la vida como se dice a priori no tenemos claro si ese va a ser el rumbo y JJ tiene tantas posibilidades siendo un mega productor acá en Hollywood que él lo debe estar pensando mucho antes de desambullirse y si me dan a elegir Superman o Green Lantern yo realmente preferiría que fuera Superman señores y señores a partir de este momento los invito a dejar sus comentarios opiniones preguntas en la sección del chat se ver en la sección José 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 Gracias por ver el video.